¿Cuándo, Api? ¿Vienen a trabajar? Pues, papi, para que uno aquí anda, pues. ¿Dónde va? La morra. ¿Qué hay ustedes? Como siempre, yo vivo trabajando, ¿verdad? Sí, Api. ¿Cuándo más ahorita? A ver, a Macapurta va a haber una camoto. Pero ya es una mami, pues. Ay, ¿dónde hay? A ver, tú, no, yo, yo. ¿Qué hay, verdad? Voy a ligarla, porque ustedes no saben cómo se le va a estar ahorita. ¿Qué pasó, mami? ¿Quién me la mandó esta? Diosito, quizá. Va a ser mía esta noche. ¿Qué pasó, papi? No importa, ya lo hago a lodo, mami. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Para dónde tan guapo? Para Acapulco. ¿Y tú, mi amor, para dónde? No, pues yo quería dar una vuelta por aquí en la calle. Si quieres, vamos, yo te invito. ¿Me invitas? Sí, te invito. ¿Iremos entrar? Digo, porque traes tu hielera. Aquí traigo las caguamas, la bucana, la donjuyo, todas. Yo creo que anda vendiendo tortillas. No. No, aquí las traigo. ¿No quedará gira? Sí, quedará gira. Yo te estoy invitando. ¿Pero hasta Acapulco? Sí, hasta Acapulco. Mmm, playa, Acapulco, no sé. Mira, mami, ya te voy a enseñar el pasito. La podan el Rau, es decir, un cadereo sexy te voy a hacer, mami. Está bien, me convenciste. Sí, mami, no perdamos el tiempo más. Bueno. Pero prendela, pues. ¿Qué pasó? ¿Te lo reempujó? Reempujame la mejor. Ok. ¿Me diste? Se descargó la pila. Ahí va. Adiós. Cortillas. Cortillas. ¿Qué quieres, pues, chamaco? Desde allá atrás me anda siguiendo, ¿eh? ¿Me anda siguiendo desde allá atrás? ¿Qué quiere? Usted es el Dr. Ruperto. ¿Cómo que si yo soy el Dr. Ruperto? Pues sí, soy yo. Me mandaron para acá que usted me iba a enseñar la nueva ruta. ¿Cómo la nueva ruta? Para vender tortillas. ¿Y quién te mandó a ti? El patrón. ¿Cómo que el patrón? ¿Ni hielera trae? ¿Trae una cubeta? Nomás trae cinco kilos ahí. ¿Trae cinco kilos ahí? Sí. Bueno, si te mandó el patrón, te voy a dar una ruta donde hay muchos clientes, ¿sale? Sí, don Dupeto. Harto cliente. Sí, don Dupeto. Mira, yo ya me voy a salir de trabajar, a lo mejor por eso te mandaron. Yo le voy a dar para acá abajo. Tú le vas a dar para allá. Directo para allá. ¿Hacia allá, don Dupeto? Sí, para allá. Allá hay muchos clientes. ¿Sale, pues? En cinco minutos aquí nos vemos, ¿eh? No, 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 no. Esta la voy a ocupar yo por el día de hoy. De los kilos que venda, me vas a dar un peso todavía. Sí, está bien. Te voy a pasar a mi cliente, ¿eh? En cinco minutos aquí nos vemos, ¿eh? Un kilo, muchacho. Bueno, pues, gracias. Ándale, pues, gracias a usted. Ándale. Bueno. ¿Qué? ¿Qué te pasa tú? Los petos. Por tu culpa. Ya no vendí tortillas. ¿Cómo que no vendiste tortillas? Pues, si te mandé por allá. Sí, pero, mira, a ver. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué? Los perros. Tú te lo rompiste ahorita. Los perros. Y usted, yo, ¿qué? Ya, para el panteón. ¿Iba a vender? ¿Para el panteón? Ay, me equivoqué. Esa era la del panteón. Sí, cierto. ¿Te voy a enseñar un truco? Ya no, ya no me voy a llamar, pues. No, pues, yo no estoy jugando más. Yo soy derecho. Déjame vender ese kilo de tortillas. No, 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 espérate. Te voy a enseñar un truco. ¿Cómo vas a gastar menos gasolina tu moto, eh? Menos gasolina tu moto. Sí, 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 lo andupete. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Mira, a ver. Aquí. Y ahorita, ahorita hablamos. Mira, un poco. Ándale. ¿Qué es lo que yo? Sí, claro. Ya está. Ya está, hombre. A ver, aquel talopro, ve. Oye, es un género. Anda, está mal. Es un género. Ya sabe, pues, la juventud de ahora, ¿no? Está enfermo, amigo. Ya sabe, está enfermo, amigo. Gracias, de paso, eh. Gracias, pe. Hasta luego. Ni pienso que le voy a dar a mis clientes, papá. Eso. ¿Qué, hijo? ¿Están marcando? ¿Quién? ¿El patrón? ¿Quiere que nos vayamos a vender tortillas? Es la gorda, es la gorda. Cuérgale. No, entra, no seas manco. Vamos a perder por tu culpa. Aguántale, voy a colgar. Aguántale. ¡Jala! Marciamos, vamos. ¡Jale, jale, jale! Vamos a ganarla, vamos a ganarla. Aguanta. ¡Jala! Es pretexto. Tú eres bien manco. Ya no vas a ir. Ya no te voy a invitar. ¿Otra vez, eh? Es la gorda, deja contestarle. Aguántale, se te va a laguear. Bueno. No, doña. Discúlpame, es que se me dañó la moto. Se me ponchó y no puedo llevar a la tortilla, doña. En verdad, muchas disculpas, eh. Ahí luego, ahí los vidrios. ¡Jale! ¡Jala! ¡Jale, manco! Yo soy el patrón aquí. ¡No eres bien manco! ¡Dale, dale! No te venden tortillas, mejor. ¡Vete a vender, órale! ¡Ores bien manco! ¡Nadie te quiere, pinche manco! ¡Dale, ya! ¡Mátalo! ¡Jálate! Ya me tienes estresado, díralo. ¿Cómo tan puede? ¡Dale, dale! ¡Aca al mono, al mono! ¡Al mono! Es que no sirve tu ser, güey. ¡Emotiza, emotiza! ¡Emotiza! ¡Emotiza! ¡Échale tierra, emotiza! ¡Échale, emotiza, emotiza! ¡Tira y a ver cómo quedó con eso, díralo! ¡Juegale, juegale! ¡Ese teléfono no nos sirve! ¡Píralo! ¡Va a ver, bien manco! ¡Mátalo! ¡Era y a ver con esa pinche tierra que le echamos! ¡Mátalo! ¡Otro poco! ¡Ora! ¡Compórtase! ¡Órale! ¡Várala, léchele tierra! ¡Órale, cabrón! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, álate! ¡Échale, moste! ¡Échale, moste! ¡Échale, moste! ¡Ya ve! ¡Échale, ya te saliste! ¡Échale, míralo! ¡Échale, moste! ¡Échale, sí le puedo contar con talco, güey! Tengo un iPhone 15 Tengo un iPhone 15 Este iPhone 15 Este iPhone 15 nadie lo tiene aquí Nadie tiene este iPhone Ahora este traigo Andy espera pinche manco Pon salas Pon salas manco Ya esta pepepepepe ¡Ala su play!